Su sueño de convertirse en un exitoso arquitecto y poder apoyar a su familia se acabó para un menor de 15 años en cuestión de minutos a manos de un grupo de delincuentes. El adolescente de Iniciales CLL recibió dos disparos en el abdomen por intentar frustrar que dos sujetos asalten el inmueble en donde vivía junto a sus padres y seis hermanos. El hecho ocurrió a las ocho de la mañana en este local de reciclaje de la calle La Alameda en el distrito de La Esperanza. El padre de la víctima contó que los sujetos dispararon al percatarse que el menor intentó defenderlo usando un hacha. Herido fue conducido de emergencia al hospital regional, sin embargo, a los pocos minutos dejó de existir. De frente fueron pidiendo plata, me encañonaron a mí y mi hijo estaba más al fondo rajando leña y agarró un palo a resistirse y le dieron su balazo a él. El adolescente quien cursaba el tercer grado de secundaria y trabajaba como reciclador, hace un año y medio llegó desde su natural guamachuco junto con su familia Trujillo, en busca de un mejor futuro. Lamentablemente todas sus aspiraciones se esfumaron en un abrir y cerrar de ojos, dejando un hondo pesar entre sus amigos y familiares. Los deudos esperan que la policía logre capturar a los delincuentes y caiga sobre ellos todo el peso de la ley.